Parecía que íbamos a tener una jornada tranquila, más si cabe, porque ha sido festivo en Madrid, pero al final ha ocurrido todo lo contrario. Es cierto que cuando es fiesta el volumen de negocio es inferior y que esto provoca movimientos más bruscos en el IBEX, pero es que hemos visto unos movimientos muy bruscos, unas caídas muy destacadas, no solo en el IBEX sino en todas las bolsas europeas. Han aumentado por la tarde cuando ha saltado la noticia de que Grecia pensaba poner un impuesto retroactivo a los tenedores de bonos. Al final se ha desmentido, pero la bolsa griega se ha desplomado y ha arrastrado con ella todas las bolsas periféricas. El IBEX 35 ha caído hasta niveles de 10.300 puntos. Ayer, sin ir más lejos, reconquistaba los 10.600 y hablábamos ya de los máximos anuales a un tiro de piedra en los 10.705 puntos. Al IBEX le están penalizando, además, los bancos medianos especialmente. Estos bancos llevan acumulada una caída importante desde los máximos de abril hasta ahora. Nuestro selectivo ha aguantado el tipo gracias a Telefónica y a Santander, pero vamos a ver qué es lo que ocurre porque estos recortes tan abultados podrían empeorar su aspecto a corto plazo. Gracias. 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 Gracias.